a que un gobierno esté actuando en la ilegalidad. Otro nuevo problema enfrenta el Ayuntamiento Tapatío, y es que el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco determinó que la unidad de transparencia del municipio tiene hasta el 20 de septiembre para publicar los manuales y reglamentos de 72 direcciones de área. De lo contrario, podrían hacerse acreedores a una sanción y se podría también ejercer acción penal en contra de quien oculte información. El problema, dice el regidor Salvador Caro de Movimiento Ciudadano, es que desde hace tres años que se reformaron las leyes municipales y se les olvidó incluir los reglamentos. La oficina de la presidencia nunca me dio la respuesta y pues nosotros no estamos para esperar toda la vida a que un gobierno esté actuando en la ilegalidad. Repito, el día de hoy, el día de ayer, la mayor parte de las dependencias municipales actúan en una absoluta ilegalidad porque la información que tenemos es que los manuales de procedimientos que deberían dictar cuáles son las facultades y obligaciones de servicios médicos municipales, de medio ambiente, de obras públicas, etcétera, etcétera, la mayor parte de esos manuales no existen el día de hoy. De acuerdo con información del Movimiento Ciudadano, solo un 5% de las dependencias tienen sus manuales y reglamentos en regla. Los demás trabajan en el limbo jurídico, pues hay que recordar que toda autoridad debe justificar su actuar de acuerdo con lo que marca nuestra Constitución. Salvador Caro pidió a los demás regidores para que en un plazo inmediato, el cabildo sesione de manera extraordinaria para votar dichos reglamentos. De lo contrario, se podría seguir en la indefensión jurídica a la hora de que un particular demande al ayuntamiento para, por ejemplo, instalar negocios como gasolineras, giros negros o algún espectacular. UDG Noticias, Omar García. La mayor parte de esos manuales no existen.